Si arrancamos, hola hola, buenas tardes a todas, creo que estamos en directo, así que bienvenidas a todas las que están en Zoom y a todas las que nos están escuchando en este momento en YouTube, siendo las 19.03 de la tarde, bienvenida a Alcira, Vilma, Caro, Marta Morales, a ver quién más tenemos, Alejandra Zelaya, Chela, Eli, Dago, a ver, Norma, Sandra, ¿tenemos algún invitado por acá? Si tenemos algún invitado avísennos en el chat, ya sea en YouTube como acá en Zoom, en cualquiera de los dos lados, y bueno, como para no demorarnos mucho, me voy a presentar, por si tenemos alguien que esté escuchando este video después, mi nombre es Andrea Matar, soy directora de la compañía Mary Kay Cosméticos, hace muchos años que estoy acá, disfruto muchísimo ayudar, capacitar, realmente poder estar presente para todas las personas que quieren conocer más de nuestra compañía, así que de mi parte les voy a dar la bienvenida a todas, les vuelvo a decir que si tenemos alguna invitada que ya está conectada, que nos escriba en el chat, quiénes las invitaron, quiénes son sus consultoras, y todas las preguntas que puedan surgir, seguramente las vamos a estar respondiendo al final cuando termine. Un poquito para ponernos en órbita, les contamos que el martes pasado, que fue el martes 2 de noviembre, en este mismo horario hicimos la sesión de masajes linfáticos parte 1, que ahora les vamos a estar compartiendo y recordando un poquito, por si alguna no pudo estar, pero sí recuerden que quedó guardada. Entonces, si ustedes van a este canal de YouTube que se llama Andrea Matar, Mary Kay, y buscan la sesión del 2 de noviembre, van a encontrar que está grabada algo que se llama sesión de masajes linfáticos parte 1, ¿ok? Y hoy vamos a ver la parte 2. La parte 1, el otro día tuvimos una reina, directora Mary Kay, que nos estuvo enseñando lo que ahora vamos a repasar, que fue nuestra dire del equipo Suyana, Luciana Luna, que nos dio una clase magistral, ¿no? Chicas quedaron todas fascinadas, súper mimadas de todo lo que hizo, súper relajadas para... Acuérdense que no tienen que ir a dormir porque después tienen que escuchar el día 6 de los 7 días de liderazgo, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a tener otra nueva, profe, que nos va a acompañar en esta segunda parte, a la cual se las voy a presentar, que es la... Y que nos va a contar algo de ella, en dos minutos, para que la conozcamos, porque es una cara que ustedes, todas las que son de la preárea, no es una cara que ven habitualmente, yo sí, por supuesto, porque Graciela es una directora de nuestra área Antares, ¿sí? Y que dio la charla primera de masajes linfáticos y estuvo tan divinamente hermosa, ¿eh? Que yo le pedí que comparta con nosotras esta parte de hoy de masajes, así que estoy muy feliz y muy agradecida, ¿eh? Como decimos en Mary Kay, que tu espíritu Go Give hoy nos esté acompañando, ¿eh? Que junto con todo tu equipo de consultoras podamos estar compartiendo esta charla, así que bienvenida Graciela, gracias, y antes de empezar así contanos un breve resumencito de vos y de tu historia dentro de la compañía, dale. Buenísimo, bueno, muy buenas tardes, gracias por esta convocatoria, por invitarme, Andrea, la verdad que te agradezco de todo corazón, me encanta que a todas les haya gustado también la explicación que pude dar y la guía que pudimos hacer sobre esto del drenaje linfático, ¿no? Que es un, realmente es un masaje muy lindo que optimiza el uso de los productos, ¿no? Pero bueno, antes de arrancar con eso, me presento, mi nombre es Graciela González, estoy en Mary Kay hace dos años y hace un año que estoy dentro del escalón que llamamos en la carrera Mary Kay como directora de la hermosa unidad hashtag estilo MK, así que bienvenidas a todas, y obviamente que como bien lo nombraste vos, André, somos una familia, ¿no? Y eso es lo más importante, que en Mary Kay podemos compartir, podemos crecer, podemos aprender, y podemos salir del lugar que estamos con esas ganas de progresar y de aprender todo, porque acá aprendemos de todo, eso sí estás segura, no solamente de los masajes, sino que también vamos a aprender mucho sobre lo que es marketing, sobre lo que es desarrollo personal, y lo más interesante que a mí me encantó siempre son los reconocimientos de Mary Kay, esos seminarios en el Hotel Hilton son maravillosos, y los virtuales también han tenido excelentes, excelentes invitados y muy buena performance, así que me encanta Mary Kay, amo la compañía, y gracias André por permitirme estar hoy mostrando la segunda parte de los masajes faciales. Antes de seguir, lo que sí les quiero decir es que vayan teniendo lo que vamos a estar usando, ¿sí? Así que es muy importante que vayan ustedes utilizando lo siguiente. Vieron que en la primera parte utilizamos el limpiador, ¿sí? Time Wise 3D, en el caso de que utilices el limpiador repair, bueno, es el primer paso, y en el caso de que utilices el gel botánical, ese era el paso limpiador. Hoy, como eso ya lo vieron ustedes la semana anterior, en la primera clase, hoy lo más importante de todo es que ustedes van a tener ese rostro ya limpio, porque ya hicieron esos masajes y el párpado y nuestras cejas y pestañas a darlos ya previamente acondicionado con nuestro desmaquillante acondicionador libre de aceite con pantenol y vitamina E. O sea que una vez que tenemos limpios nuestros párpados, nuestras cejas, y también limpiamos nuestro rostro, ¿sí? Con esos seis movimientos de masaje ideales para hacer con el primer paso de limpieza. Con abundante agua, es lo que vamos a contar para las que no estuvieron en el primer, después lo pueden ver igualmente. Esos seis movimientos son de bien dispersar el producto por todo el rostro, ¿sí? Y hacer esos seis movimientos que cada uno de ustedes los va a tener, obviamente, para practicar, ¿sí? Y obvio, haber limpiado previamente nuestro párpado y haberlo hidratado con el corrector, con movimientos siempre tópicos en esta zona porque nunca se debe arrastrar la zona de la piel más finita que tenemos donde no hay glándulas sebáceas. O sea que esa zona la tenemos que dejar limpia para poder hidratarla con nuestro contorno. Bien, después ustedes usaron el tónico, ¿sí? Que el tónico nos va a permitir tener los poros super permeables para poder, justamente, que absorba el humectante y el suero, ¿sí? Bueno, hoy vamos a usar eso. Vas a tener tu suero... A ver, a ver... ¿Se escucha bien, André, no? ¿Todo bien? No sé si en algún momento me dijiste algo, te cuento que se me apagó la computadora, se me desconectó todo hace diez minutos, cinco minutos. Ah, sí, me parecía. Si yo te desaparezco igual vos tranqui porque yo me conecto enseguida del celu, ¿eh? Y te puedo seguir viendo. ¿Te diste vuelta a la cámara? Ahí, ahí. A ver, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está, perfecta. Pero yo me fui recién, pero acá volví, no sé si me hablaste en algún momento, no te escuché, pero bueno. No, 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 yo seguí hablando, seguí hablando. Así que bueno, si se ve bien ahí, perfecto. Recuerden, mientras las chicas van a buscar todo, les muestro lo que vamos a usar. Así van a buscarlo, ¿sí? Y en ese momento les voy a hacer el repaso de la clase uno, ¿está bien? Hoy vamos a usar tu suero, el que vos más te guste, el que vos ames, el que vos tengas. Puede ser el suero de vitamina C más E, puede ser el suero minizador de poros, ¿sí? Que tenemos en la línea excelente con té verde descongestivo especial para pieles con rosácea y pieles sensibles. También podés usar el suero de la línea Repair, que es una loción reafirmante, ¿sí? Para el triángulo de nuestra juventud, que realmente te va a permitir delimitar el pómulo, ¿sí? O podés usar el suero corrector del tono facial. A ver, cualquier serum que tengas, ya lo vas a buscar. Después de este suero, vamos a hacernos masajes con tu crema nocturna, que puede ser la de la línea Time Wise 3D, que después les vamos a contar un poco los beneficios, ¿sí? Pero es importante que tu crema nocturna no puede faltar, ¿sí? No puede faltar porque es lo que te va a dar a la noche que las células de nuestra piel no dejen de generar colágeno y elastina. Y para eso necesitamos nutrientes. Entonces, si no le damos nutrientes, lo que va a hacer nuestras células de la piel es extraer agua, ¿sí? Y por eso la piel se deshidrata más fácilmente. Entonces, mi sugerencia y la sugerencia de todas las personas que utilizamos, una rutina de cuidado de la piel es que no te puede faltar tu crema nocturna, sea esta, sea la de la línea reparadora que contiene retinol, pero son esas dos cremas nocturnas que no te deben faltar. Sí, en el caso de las jovencitas, sabemos, o pieles muy sensibles, que existe un gel especial hidratante de la línea de Botanical, ¿sí? Es una línea en Medicaid para pieles sensibles y pieles jóvenes, que también la podés utilizar de noche para que te dé aporte esa hidratación que necesitamos y esos nutrientes, ¿sí? O sea que estos dos son los que vamos a usar para el masaje. Lo más importante que tenés que tener es un escote. Es importante el escote, ¿por qué? Porque el drenaje linfático que vamos a usar con estos dos, que es masaje de lifting, que es estirando y luego drenando, lo vamos a llevar a los ganglios que tenemos en nuestra zona torácica. Entonces es importante que no lo cortes acá, ni ahí, ni que lo hagamos suave, ni poquitito, después lo termino, sino que me gustaría que todas las que están acá, porque vamos a poder ver a las que están en Zoom, eso es lo bueno de conectarse también por Zoom, porque podemos ver y corregir si el masaje está bien hecho, si hay que corregir la presión, ¿sí? Así que vamos a, esto es realmente muy bueno para que ustedes lo tengan presente. Bueno, mientras van a buscar esos dos productos que necesitamos, voy a repasar lo que dio excelente mi compañera en el taller 1, ¿sí? Vieron que dio ella el masaje con la limpieza facial, ¿sí? No me voy a detener en eso porque ya lo vieron, pero es importante que sepan que tienen que tener su toalla facial para ustedes y siempre la forma de secar va a ser esta. No me froto ni uso cualquier toalla del baño. Es importante tener la toalla facial exclusiva para vos. Eso es una. Otra de las cosas, lo que a mí me resulta, cada una lo puede hacer, puede usar una vincha para que el pelo quede bien estirado y poder hacer el masaje y la limpieza bien en toda la zona que rodea a nuestro nacimiento del cabello, ¿sí? O bien pueden hacer un rodete. Lo que a ustedes más le guste, pero lo más importante es que vos tengas tu cabeza libre, digamos, ¿no? El rostro libre y la cabeza que no sienta peso o molestia. Yo en este caso prefiero hacerme un rodete, ¿sí? Porque la vincha a veces me aprieta y me molesta. Entonces la idea es que no te moleste, que vos esto lo sientas para el masaje, que también te podés hacer un masaje en la cabeza que no está dentro de lo que es el drenaje, pero sí dentro de lo que es el relax, ¿sí? Que lo podemos hacer al final para mostrarles un poco cómo relajar la zona cervical y nuestra calota cerebral. Pero es importante que vos estés cómoda. Así que una vez que está eso, ya todas se pasaron el acondicionador en párpados y se sacaron el maquillaje. O bien, si no usas maquillaje, es importante limpiar la zona párpados, ¿sí? Una vez que limpiamos esa zona, vamos a mojar el rostro con abundante agua con tu limpiador facial, que ya lo vieron en la clase número uno. Ese limpiador vas a poner una buena cantidad, lo vas a distribuir en todo el rostro, y una vez que lo distribuiste, eran seis los movimientos. Vas a poder tenerlos porque de las personas que están acá invitadas, la consultora que te invitó tiene un resumen que estuvimos haciendo, así que vas a poder también después practicarlo. Seguir sumándote, seguramente va a haber más talleres para que vos lo puedas volver a ver, lo podamos ver en Zoom también para ver cómo está el movimiento, ¿sí? Una vez que lo distribuís al producto por todos lados, los movimientos son siempre estirando, haciendo con los dedos índice y mayor, en la zona donde está el comienzo del cartílago de nuestra oreja. Y ahí hacemos una presión, ¿sí? Esto no es un masaje, es suave el masaje de drenaje, pero no es algo que no lo sienta, no es así, ¿sí? Esto no, sino que yo hago un movimiento, no que me duela, pero sí tengo que tener una acupresión, se llama. Entonces, con estos dos dedos, hago una acupresión en el sector del drenaje de la linfa, ahora lo vamos a explicar un poquitito, les vamos a leer algo muy interesante. Y una vez que hacemos este movimiento con todos, distribuyendo nuestro limpiador, drenamos y lo llevamos hacia abajo, ¿sí? Hicimos un movimiento así, así y así, y vamos hacia abajo, ese fue uno. Hicimos un movimiento de acupresión en la zona nasogeniana, la llevamos hacia la zona del iris y presionamos hacia arriba, y luego drenamos. Hizo un movimiento también, Lu, en el primer taller, una vez que distribuyo, hago esta acupresión y lo llevo así, ¿sí? Y otro movimiento que era también llevando hacia la comisura labial, hacia arriba y haciendo este movimiento, ¿sí? Esos son los movimientos que hicimos con la limpiadora. Y limpiamos nuestra zona de párpados con nuestro desmaquillante, y después aplicaron el contorno de ojos, con movimientos tópicos, siempre de adentro hacia afuera, estirando el párpado superior y volviendo topicando, y otra vez estirando y volviendo topicando, ¿sí? Esos más o menos son los movimientos que vieron, este es otro, para desinflamar nuestras ojeras, ¿sí? Y después de eso aplicaron el tónico. ¿Qué les cuento? Que el líquido renovador, el tónico facial, yo no lo tenía en cuenta, y realmente es fabuloso, porque tiene unos extractos increíbles, naturales, que lo que hace es generar que nuestras fibras de colágeno y elastina, que están cruzadas y con el tiempo se descruzan, pierden elasticidad, y ese líquido renovador empecé a entender, yo digo, ¿cómo puede ser? Debe ser para las mujeres más grandes que lo usan. Pero no, me di cuenta que está bárbaro utilizarlo, porque te genera que la piel queda más absorbente, queda más permeable para utilizar el suero, y la humectante nutrición que vamos a usar hoy. Entonces, una vez que aplicamos ese líquido renovador, que yo ya lo apliqué, es simplemente tenerlo a mano, es líquido, y aplican con este movimiento así tópico por todo el rostro. Ese tónico, yo te lo súper recomiendo, porque me parece que es, a mí me dio mucho resultado, porque minimiza los poros, pero también genera tonicidad. O sea, ¿qué hace? Que esas fibras de colágeno y elastina no se abran y empiecen a cerrarse. Entonces, toda la piel, la apariencia de los poros, que parecen grandes, ¿vieron? Bueno, esa apariencia es porque la piel alrededor del poro se hace cada vez más delgadita con el tiempo. Entonces, ese tónico genera tonicidad, hace que esa piel alrededor del poro esté más entrelazada, más firme, y por ende, la apariencia de los poros es mucho menor. Así que te lo súper recomiendo, que lo agregues a tu rutina. Luego, vamos a aplicar los movimientos del suelo. Están todas listas, ¿no? Pero antes, me gustaría, André, que puedas leer eso que te pasé, de resumen, para que ustedes sepan el para qué hacemos este masaje de drenaje linfático. ¿Para qué sirve, André? Contame. Dale, les cuento. Veo pocas con cámara, espero que todas se lo estén haciendo ahí, ¿eh? Ah, no, no va. Las que están en YouTube, te digo más, tenemos unas cuantas en YouTube que también seguramente se lo están haciendo y yo voy a ir pasando si hay alguna pregunta. Pero yo las quiero ver. Sí, hay que verlas. ¿Por qué es tan importante el sistema linfático? Porque es el encargado de eliminar las toxinas que se acumulan en los tejidos. Activarlo ayuda a movilizar los líquidos retenidos o lo que se conoce como edema. A oxigenar los tejidos que tiene como consecuencia un efecto rejuvenecedor y a mejorar la microcirculación y la nutrición celular. Como si fuera poco, el sistema linfático tiene además funciones inmunológicas reforzando nuestro sistema de defensa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿sabés por qué? Me pareció muy interesante y hice como un resumen. Porque es importante saber para qué lo hacemos, ¿no? Nosotros acá en Merikey aprendemos muchísimo y aprendemos eso, de para qué hacemos lo que hacemos. Entonces esto también tiene un para qué y es importante que sepas que cualquier afección que tengamos en nuestra piel sea en envejecimiento prematuro de nuestra piel por lo que te conté del colágeno y la elastina sea que tenés rosácea o edema e inflamación por cansancio y estrés, ¿sí? Es importante que sepas que este masaje de drenaje es realmente una rutina que le va a dar un cambio global a tu rostro. Hay que tenerlo dentro de lo que es la rutina. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Bueno, las veces que gustes. Pero lo sugerido y recomendado es que puedas hacerlo tres veces, ¿sí? Especialmente por la noche si tenés una vida más o menos dentro de lo que estándar, ¿no? Que uno se levanta a la mañana pero tal vez trabajás de noche y podés hacerlo a la mañana. Bueno, está bien. O sea, lo que vos lo más importante es que busques esos tres días para hacerlo y que la duración sea más o menos de 10 a 15 minutos si querés buscar un poco de relax que te puedas poner una musiquita como la que vamos a poner ahora en un ratito y comencemos con los tres movimientos con tu suero preferido. ¿Bien? Una vez que ya dicho todo lo primero vamos a elegir el suero que más te guste en mi caso me encanta el suero reafirmante de la línea Ripear pero a veces uso el de la vitamina C o el vitamina C más E porque sabemos que son antioxidantes súper importantes para agregarlos a nuestro cuidado de piel pero lo más importante también que quiero que sepas que si tenés rosácea la activación celular como le yo recién Andrea es fundamental ¿sí? No hay que dejar de limpiar la piel por tener rosácea a veces no limpiamos la piel o la dejamos y no la piel requiere siempre la limpieza ese es el paso fundamental si tenés inflamación si tenés edema te lo súper recomiendo porque vas a hacer que aumente aún más la circulación como le dimos hace un rato y si aumentamos la circulación lo que hacemos con este masaje es que ese sistema de red de vasos de la linfa va a ir a drenar a lo que no sirve elimina las toxinas y los llevamos a los ganglios para que nos descongestione la mirada nuestros músculos faciales y podamos dar clases podamos hablar podamos gesticular adecuadamente con los músculos faciales en su lugar así que vamos con los tres movimientos que yo te sugiero y que aprendimos juntas todas las Mary Kay a realizar con el suero es muy importante que te pongas una buena cantidad cada vez que hagas el masaje una buena cantidad porque siempre el masaje facial requiere de que no quede frenado en el rostro eso es lo primero entonces el suero que elijas lo vas a distribuir bien con tus manos y vamos a pasar a aumentar la activación celular como les dije hace un ratito vamos a aplicar nuestras manos primero lo distribuimos por todo el rostro primero eso siempre y una vez que lo distribuimos les voy a poner un poco el rostro de costado para que vean el movimiento vamos a aplicar el dedo pulgar en el mentón una vez que lo distribuimos vamos a aplicar el dedo pulgar en el mentón y van a hacer que la curvatura de nuestro dedo pulgar e índice quede sin aire no tiene que haber aire no tiene que estar así englobado ni así y mis hombros tienen que estar relajados esto tiene que estar relajado así que lo que vas a hacer es colocar el pulgar debajo del mentón vas a cerrar tu nariz ven que no hay aire al mismo lado bien una vez que estoy así voy a elevar el pómulo lo elevo lo elevo lo elevo no corto el movimiento elevo el pómulo y lo llevo hacia la parte donde está la linfa y de ahí lo vuelco y dreno si es lifting drenaje y puedo hacer un movimiento circular cuando llego al lugar de que quiero hay gente que los llega hasta los ganglios axilares si es muy bueno que lo repitas este movimiento y que veas que yo levanto el pómulo y presiono es una presión si acupresión no es o no no levanto no exijo el hombro sino que hago este movimiento presiono pómulo levanto 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 y repito esto yo lo hago ocho veces yo vos podés repetirlo menos pero realmente las ocho veces con tu suero este movimiento va a hacer que el suero absorba mejor obviamente que ahí podemos poner música si querés André levanto el pómulo llego hasta el drenaje puedo cerrar los ojos puedo ponerme música y puedo llevar a un estado de relajación muy bueno este es uno de los movimientos que vas a hacer con el suero ¿sí? otro de los movimientos es la frente ¿se acuerdan que lo que dije yo de las fibras de colágeno y elastina hace un ratito ¿no? bueno la frente necesita masajes en forma horizontal y también lo vamos a hacer después con la crema de noche el masaje vertical entonces con el suero recuerden voy a hacer este masaje en la frente de forma horizontal y también lo voy a repetir ocho veces respiro no me olvido de inanar y de exhalar y puedo llevarlo ¿sí? yo lo que hago es hago varias veces lo llevo acá y bajo también ¿sí? o sea que ustedes pueden hacer lo mismo ocho veces llevo el suero a distribuirlo voy a la zona de la 100 en este caso ¿sí? no lo hago donde está el drenaje acá sino que voy a la 100 y lo bajo ¿por qué? porque aprovecho para hacerme masajes en la zona de acá que es muy reconfortante ¿sí? esta zona de acá libera mucho los dolores de cabeza entonces yo hago esta distribución del suero aprieto con acupresión en la zona de la 100 y lo bajo ¿sí? eso lo puedo hacer las veces que quiero ahora viene el tercer masaje con el suero que vamos a hacer el borrado de arrugas ¿sí? obviamente que si se te secó como es mi caso voy a volver a aplicar voy a aplicar ahora el suero C más E voy a aplicar el otro suero y voy a hacer el movimiento del borrado de arrugas con el dedo índice ¿sí? entonces con el dedo índice vas a hacer de adentro hacia afuera el borrado de arrugas puedo hacerlo con mis dedos todos los dedos abiertos pero solamente el índice borrado de arrugas y siempre chicas lo van a tener que hacer con un suero y que patine cuando tenemos la piel sin nada no es recomendable ¿sí? porque lo que estoy haciendo cuando hago el movimiento con mi piel maquillada o con mi piel en un estado que no corresponde la realidad es que el masaje no sirve así que yo acabo borrado de arrugas con suero para que el suero penetre y justamente aumente la activación ¿sí? yo con el suero lo que hago es aumentar la activación celular bien ese es el movimiento los tres movimientos con el suero ¿cómo vamos por ahí? ¿vamos bien? yo estoy viendo si la música está muy fuerte si se escucha ah, ahí antes no la escuchaba ahí la escucho perfecto perfecto vamos tres veces para volver a repetirlo pero ustedes lo van a hacer este movimiento ocho repeticiones vamos al primero entonces ¿verdad? Segundo. Y tercero, borrado de arrugas. Y tercero, borrado de arrugas. Y tercero, borrado de arrugas. Que lo que hace es ayudar a mejorar la resistencia de la piel, ayuda a que la piel luzca más firme, más juvenil, que se sienta suave, de apariencia mucho más radiante, y esos antioxidantes que tienen, cuando nosotros aplicamos durante la noche, lo que tiene de bueno es que trabaja mientras que la piel restablece sus reservas. Entonces esas personas que a veces dicen, no, yo de noche no uso, hay que explicarles por qué es tan importante utilizar una crema nocturna. Perfecto, perfecto, André. Esta crema nocturna, lo que vamos a hacer es aplicar bastante cantidad para hacer los masajes que restan de este taller fabuloso, junto con el taller número uno. Entonces de esa manera vas a poder tener, optimizar tu tratamiento, porque va a durar el tiempo que tiene que durar, no va a durar menos, lo vas a saber optimizar de 10 meses aproximadamente, que te dura un set de estos 4 pasos, y podemos agregar uno más, obviamente, el quinto que es el suero, ¿sí? Súper, te lo súper sugerimos. Esta crema nocturna, una vez que lo distribuimos, como siempre cuento, hay que distribuir por todo el rostro, podés aplicar poquita cantidad si te vas a hacer poquitos masajes, ¿sí? Y sí, lo vas a hacer muy seguido a la hora de irte a la cama. Ahora, si te tomás esos minutos que yo te he ido y lo haces una hora antes de irte a acostar, es recomendado, ¿por qué? Porque te pones un poquito más de cantidad, haces estos masajes que te contamos, y entonces el producto va a tener mayores resultados y beneficios, todavía, de los que leyó André. Los vas a ver más activados. ¿Por qué? Porque la crema de noche, te cuento, que además de todo lo que contó André, lo que hace es mejorar la síntesis de colágeno. ¿Escucharon bien, no? Entonces, el colágeno necesitamos que nuestras células no deje de generar, ¿por qué? Porque previene el envejecimiento prematuro, ¿sí? Entonces, si estás en esa duda de qué pasa con mi piel, porque está envejeciendo rápidamente, te cuento que la limpieza facial es fundamental, y la nutrición y estos masajes de noche van a hacer que tu piel no envejezca rápidamente. Vamos con el movimiento número uno, después de haber distribuido la crema nocturna. Este movimiento es difícil, ¿sí? Pero yo tengo como una variante, así que vamos a hacer la forma que nos enseñó Julio Bravo, para que ustedes lo sepan, porque venimos de ese taller, pero también sepan que hay variaciones, ¿sí? Yo realicé un curso el año pasado, todo el año, y nos dieron diferentes variantes. Entonces, en el caso que tengas uñas largas, que no es mi caso, pero sí sé que hay muchas que usan las uñas muy largas, este movimiento puede molestar, ¿sí? O podés lastimarte la piel, así que, si tenés las uñas muy largas, espera y probá la variante. Vamos con las manos así entrelazadas, y vas a colocar tu nariz en este huequito, ¿sí? Es como medio difícil, les digo. Bueno, ahí, ubicamos el huequito, y queda como los dedos pulgares quedan en la comisura. Y haciendo presión, lo que vas a hacer es hacer este movimiento que levante el pómulo hacia arriba, y otra vez vamos con el drenaje, obviamente ahí hicimos lifting, drenamos. Este movimiento así, es complejo de hacerlo con uñas largas, y es complejo el movimiento este de desarmar el entrelazado. Entonces, les muestro una variante, ¿sí? Una variante que me parece cómoda puede ser con este dedo que vos hagas así, miren. El índice lo colocan bien en la forma del pómulo, y van a hacer este movimiento subiendo el pómulo, ¿sí? Yo esto lo hago tres veces, uno, inspiro, dos, tres, y cuando llego al tercero, abro mi mano, hago acupresión y lo bajo. Bien, vamos otra vez. Movimiento de entrelazado, para la que pueda, lo hace, con la nariz entremedio, levanto el pómulo, estiro, y drena. Ese es el movimiento. La variante que puede ser de utilidad para algunas es el índice como encandado acá, y levanto el pómulo. Y lo repito. Dos. Tres. Y lo bajo. Es importante que este se haga repetido en cinco sesiones de tres y relajo. Tres y relajo, ¿sí? Ustedes lo pueden ir variando, pero es importante que tengan esta variante. Después el otro es uno que le llaman el conejito, que es el dedo pulgar, que también para las uñas largas puede molestar, así que vamos a buscar otra variante. Es el dedo hacia adentro, el pulgar hacia adentro, las muñecas juntas, y lo que tenemos que hacer es lograr bajar nuestra cabeza, levantando el pómulo. Y bajando. Esto es lo que nos dio Juli Bravo, ¿sí? Los dedos pulgares acá, y vamos a ir abriendo con la mano el pómulo hacia abajo, ¿sí? La variante que a mí me resulta cómoda y que estoy haciendo el mismo movimiento es usar el candado con el índice debajo y levanto el pómulo. Y hago lo mismo, lo repito, es importante que tu dedo pulgar también haga fuerza, ¿sí? No es que hago esto o con el nudillo, sino que hago así, con mi falange y mi dedo pulgar abajo. Delimito el mentón, lo llevo hacia el lóbulo superior de la oreja y abro, si puedo, las manos y hago mi drenaje, ¿sí? O sea que es muy importante que relajes y que busques vos el movimiento adecuado. Voy otra vez con este segundo movimiento. Hago este movimiento, delimito bien el pómulo, también lo puedo repetir en tres veces, y lo bajo, ¿bien? Ahí vimos dos movimientos, pero con dos variantes. Ahora vamos a el masaje vertical de la frente. Te conté que con el suero lo hicimos así, ¿viste? Ahora, con la crema de noche, lo vas a hacer vertical. ¿De qué forma? Llevando tu brazo, en este caso el derecho, a la zona de la ceja izquierda y de adentro hacia afuera, voy a levantar el masaje llevando la frente hacia el nacimiento del cabello. Voy a hacer este movimiento y lo puedo repetir las veces que gustes. Siempre está bueno que, un dato más, es que los puedas contabilizar, ¿sí? Si sos ansiosa, si no sabés cuánto tiempo, lo querés terminar rápido, lo que sea, está bueno contar y decir uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La contabilidad te genera mayor concentración y foco. O sea, que puedo hacer con el otro brazo la otra ceja de adentro, desde el comienzo de la ceja hasta donde termina. Uno, dos, tres, cuatro. A mí me dio mucho resultado contabilizar el movimiento, respirarlo, porque si no es como que, bueno, ya está, lo terminé. Y no, ponete un reloj, un timer, que sean diez minutos y completá, completá los diez minutos. Entonces llevas el movimiento vertical con la crema de noche hacia arriba. ¿Bien? Una vez que hicieron eso, el último movimiento con la crema de noche es el entrecejo. Sé que hay muchas que les preocupan las arrugas en el entrecejo, ¿no? Hay, obviamente, son señas de expresión de nuestro rostro, así que está bien también que estén la de la sonrisa, está buenísimo porque hay que reírse mucho más, mucho más para activar el sistema inmunológico, ¿sí? Como ustedes saben, lo que les yo, André, les cuento con el último masaje este que vamos a hacer hoy, que este drenaje linfático activa el sistema inmune y ustedes hoy han escuchado muchísimo sobre el sistema inmunológico y para que esté alegre, para que esté activo, es importante aumentar la oxigenación celular, ¿cómo lo hacemos? Con este masaje en el rostro, después te dejo la zona del cuerpo para que vos hagas tus ejercicios, tus meditaciones, tus caminatas, que son muy importantes, junto con el consumo de agua para hidratar muy bien todo tu cuerpo, ¿bien? Ahora vamos con el último masaje en la zona del entrecejo, voy a hacer este movimiento, no sé si se ve bien, pero es importante que cuando coloques tu muñeca acá, el movimiento sea con tu metatarso, el metatarso queda apoyado, perdón, el metatarso queda apoyado y voy a mover solamente las falanges, eso quise decir, ¿sí? O sea, no voy a hacer esto, no, el brazo me queda ahí relajado y voy a mover solamente, dejo el metatarso, exacto, bien ahí chicas, ¿van bien? A ver, yo mientras las miro, mientras voy mirando las que están ahí acompañándonos en Zoom, que tienen este apoyo especial de poder mirarlas y poder ir corrigiendo, ¿sí? Vamos a hacer este movimiento de entrecejo, ¿cuántas veces? Lo puedo repetir ocho veces, lo llevo hasta bien, bien donde está el nacimiento de mi cabello. y este es un movimiento especial para prevenir el envejecimiento celular en el sector del entrecejo. ¿Cómo vamos, André? Perfecto, imagínate para mi paciencia, lo que hice hacer todo, te escuchaba y decía, desde el primer día que te escuchaba decía, ay, qué paciencia, ¿no? Pero bueno, también se puede empezar de a poquito, hacer dos, tres veces, ¿no? Exacto, exacto, eso es lo que ahora uno aparte lo está explicando, estamos dando la parte teórica, porque también es importante saber para qué lo hacemos. Una vez que vos sabes para qué, si uno quiere desinflamar las ojeras debajo de los ojos, quiero que mi pómulo se vea más lindo cuando me lo maquillo, que se vea más prominente, que esté más este, más marcado, bueno, con este masaje se puede lograr, pero es como ir al gimnasio, si yo voy y hago abdominales lunes y miércoles y después no fui más, ya está. El masaje facial es lo mismo, requiere una rutina para oxigenar, para aumentar la optimización del producto, para que realmente el movimiento vaya siendo como, uy, mira, mi rostro también tenía piel, que es el órgano más grande que tenemos, pero la piel del rostro es fundamental cuidarla y hacer ese drenaje que te va a permitir oxigenar muy bien la piel. ¿Alguna por ahí pregunta, en suma, algo que quieras, algún mensaje, André, que me quieras leer, algo? Ay, que estás divina, tenemos ahí una sola pregunta que habla de la sonrisa, tengo a todas silenciadas, así que ahora las voy a abrir para aplaudirte, la verdad que me encantó, ¿no chicas? Estuviste súper, ¿sabés que cuando vamos a tener que hacer esto, Gra? el día de cierre de mes, ¿qué te pareció? Uf, ahí, relax, absoluto, bueno, ahí hacemos, además, porque yo ahora hicimos la parte de lo que faltaba, ¿no? Pero, de lo que es las cremas, pero obviamente, que cuando yo termino estos diez minutitos de masaje, en casa, que yo lo hago habitualmente, lo que yo hago es esto que les contaba, el masaje en la zona de la cabeza, ¿sí? es muy buena, ¿sí? Y en la zona de la nuca, también hago este movimiento, ¿sí? Entonces, también es importante que nuestra cabeza se relaje, pueda hacer movimientos con los ojos. Espera, espera que te silencie, espera. Abrite, abrite. Abrí que active los audios, y ahí está. Bárbaro. Lo que va en el masaje facial, lo dimos, perfecto, con todos los productos, pero después, hay un masaje que podés terminar en forma de relajación, para masajear tu cabeza, tu rostro, hay un masaje de relajación que está muy bueno, que es de la zona cervical, que con el mismo crema de noche, lo pueden hacer. No, basta, 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 que se lo gane en el próximo, basta. Ahí está, quedamos ahí, el yoga facial lo dejamos para otro momento, lo voy a adrenar. Hacemos una cosa, vos les decís, vos les pones un desafío a tus consultoras y yo les doy una charla de liderazgo, y yo les pongo un desafío a las mías y vos les das toda una charla de yoga. ¿Qué te parece? ¿No, chicas? Me parece perfecto, a ver ahí, después que nos cuenten, a ver qué les parece, pero sí, me gusta la idea. Tienen los audios abiertos, ¿eh? Me gusta la idea. Me encantó, ¿no, chicas? Buenísimo. Buenísimo, yo no puse la cámara porque... Yo le quiero preguntar a Graciela, yo, por ejemplo, tengo muy hinchadito acá, no es el momento, quizás, que te pregunte, acá. Sí. Bien. Bueno, cuando tenemos muy hinchada la zona del lagrimal, está bueno que puedas utilizar además de tu acondicionador, ¿sí? Libre de aceite para limpiar la zona, poder aplicar también el contorno de ojos, ¿sí? En tu caso, el de la línea Ripear es fundamental que lo tengas frío, que lo guardes en la heladera, ¿sí? Porque tiene un aplicador, ¿sí? Que tiene metal y al ponerlo en la heladera te va a generar más desinflamación de la zona. Lo que sí te sugiero que en esta parte de acá no pongas la crema, ¿sí? Que pongas frío primero, mucho frío, ¿sí? Y después puedes hacer un masajito con el dedo mayor y anular, que lo vieron la otra vez con el contorno, ¿sí? Porque ahí aplicamos contorno, hacemos acupresión, levantamos el párpado superior, lo llevamos acá y hacemos este movimiento tópico, eso lo vieron en la clase número uno, ¿sí? Pero es importante que sepas primero limpiar la zona y descongestionarla, no con crema ahí, sino con frío. Y después, con un poquitito del corrector, del corrector, del contorno, podés aplicar este movimiento que te conté, ¿sí? Qué bueno, qué bueno, me encantó, me encantó. Bueno, vamos a saludar a las chicas que están en YouTube, que se quedaron por allá, les mandamos un beso, están diciendo ahí seguramente, diosa divina, qué buena clase, Graciela, cuánta información muy completa, muy clara, la vamos a tener de nuevo también, ahí te están escribiendo las chicas, así que le damos un aplauso todas a Grae, mil, mil, gracias por haber compartido con nosotras, y bueno, acuérdense que tanto la que estuvimos con Lu, el martes pasado, como esta, van a quedar guardadas acá en el canal, y algo fundamental, si tenemos invitadas para todas las consultoras, la idea de esto también, es que nosotras las aprendamos bien, y las escuchemos la cantidad de veces que sea necesario, ¿para qué? Para que cuando nosotros tengamos una sesión, de belleza, le demos a las personas un agregado a la sesión de belleza, y algunas lo verán por acá, pero hay un montón de gente que no lo va a ver por acá, entonces, un agregado, un servicio más, algo que nosotros le podemos dar a la gente, es esto de que la gente realmente sepa que además de presentarle un producto de excelencia, como nosotros sabemos que son los nuestros, también le podemos enseñar todo esto, entonces, ¿qué hay que hacer? Aprendernos, chicas, aprendernos, como los aprendió Graa, entrenándose, o Luciana el otro día, o muchas de ustedes que ya lo están haciendo, esa es la idea, ¿sí? Y además que también, obviamente, André, que todas las chicas que nos están viendo en YouTube, que así ya podemos cerrar la transmisión y quedar guardado, y ahora en Zoom nos quedamos un ratito, lo más importante para contarles a todas que nos escriban, las que están ahí en YouTube, se comuniquen, ¿para qué? Para que podamos pasarles un resumen de estos masajes y los puedan ir practicando, ¿sí? Así que eso es excelente para que ustedes también lo puedan ir adaptando a su rutina. Un beso grande y gracias a toda la audiencia de YouTube por estar escuchándonos. Un beso grande.